Esta canción que voy a cantar se llama Bonita Historia y va dedicada por una muchacha que se llama Mariana Vamos a ver como nos sale la canción Belló largo de color café y yo cruz de ángel Y su voz es tan linda Que no daría yo por escucharla todos los días Pero no encuentro la manera De poder platicar con ella De saber si tal vez tiene un novio o alguien que la despela Y hablar de ti, y hablar de mí Reír un poco, contarte un chiste Saber de ti, saber de mí Que te hace feliz o que te pone triste Pues solamente sé tu nombre Y que en tu vida hubo un hombre Que no te supo valorar como yo lo hiciera Mariana yo quiero pedirte Y espero no confundirte Quisiera platicar contigo Tal vez ser tu mejor amigo Y hablar de ti, y hablar de mí Y hablar de mí, reír un poco Contarte un chiste Saber de ti, saber de mí Que te hace feliz o que te pone triste Mariana solo dime que sí Y te prometo que al fin Haremos de todo esto Una bonita historia Ahí quedó Espero les haya gustado Se llama Bonita Historia Espero te haya gustado a ti Y este, ya nos estamos viendo pronto